En el Cauca, como lo hemos venido viendo, es uno de los lugares más afectados del país, poblaciones como Caloto, Caldono y Toribío, en el Cauca, que registra la lamentable cifra de 600 ataques de las FARC en los últimos años. Hoy encontramos relativa tranquilidad, a pesar de las inquietudes de la gente frente al ELN y otras cosas que nos contaba ahorita Freddy Calvache. Pero también encontramos historias de personas que perdieron seres queridos y sus bienes durante muchos años. ¿Qué dicen los habitantes allá en Toribío, en el Cauca? Carlos Gutiérrez. Vanessa, muy buenas tardes. Mire, obviamente están contentos por la firma de este acuerdo final allá en La Habana, Cuba. Sin embargo, aseguran que tanto las FARC como el Gobierno Nacional tienen una enorme deuda, tanto económica y social, con esta población. Hay centenares de proyectos que no se han podido llevar a cabo esto como consecuencia de la violencia. Por eso, instan a ambas partes para que inviertan en esta población y así mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Gerardo Delgado nació y vive en Toribío. Es profesor de primaria de un colegio y fue testigo directo del conflicto armado que agobió durante décadas a la población. Su casa fue destruida por una bomba en el año 2011. Aquí son muchos los niños fuérfanos, niños que han muerto por causa de las balas, de las explosiones, de los cilindros bombas. La tranquilidad se siente en este municipio desde que fue declarado el cese de hostilidades por las FARC. Los niños ya pueden jugar fútbol en la cancha del pueblo, que antes era campo de batallas. Pues se siente tranquilidad y que uno puede andar, ya no es como antes que uno no podía salir. Tan tranquilos están que muchos iniciaron la reconstrucción de aquellas viviendas afectadas por la explosión de un bus escalera en julio de 2011. Eso genera mayor tranquilidad y le ha permitido a la población iniciar la reconstrucción de sus actividades. En las fachadas de algunas casas hay dibujos de grupos familiares, paisajes y representaciones de la comunidad, que en su mayoría es indígena. Estamos viendo bien. Ojalá que así siga y no haya más estragos que han habido más antes. En los últimos cinco años Toribío fue blanco de 600 hostigamientos de las FARC, que afectaron a la población civil. En esta población también se pretende hacer pedagogía de todo el proceso de paz. De hecho, ya que veo a los estudiantes de la institución educativa de Toribío, que hace algunos momentos salieron de clases, ellos hoy, en el día de hoy, los profesores hicieron pedagogía con estos jóvenes. Salieron a las calles a preguntarle a los habitantes qué es el plebiscito, qué es el proceso de paz. Esas jornadas se van a seguir realizando en esta población para lograr que toda la comunidad conozca de cerca cada uno de los puntos que se firmaron allá en La Habana, Cuba. En Toribío, en el departamento del Cauca, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol.